Así, así rápidamente. Este ejemplo nos pide, determina el núcleo y el rango de la transformación definida por la matriz A, nos dan la matriz A, y nos piden definiéndose el operador lineal de tres dimensiones a tres dimensiones. Es decir, va a ser una transformación de tres a tres. Y la transformación que nos dan es, la transformación de un vector X, es igual a la matriz de coeficientes A, por ese vector X que estamos transformando. Si nos piden el núcleo, el núcleo es todo el conjunto de vectores que al transformarlos nos da cero. Es decir, todo el conjunto de vectores que metamos a ser transformados nos da como resultado que A por X es igual a cero. Que A por X es igual a cero. Entonces definimos esta igualdad como un sistema de ecuaciones, que es el que está acá. Definimos esta igualdad como este sistema de ecuaciones. La matriz de coeficientes por el vector del espacio original nos tiene que dar el vector cero. Si resolvemos este sistema, obtenemos los valores de X1 y X2 y X3, que nos generan el vector cero, y esos valores de X1 y X2 y X3 son el núcleo de la transformación. Entonces, si nosotros resolvemos por operaciones de eliminación de renglón, obtenemos que X1, X2 y X3 cumple la siguiente estructura. Es decir, que X3 queda libre, X2 quedaría igual a X3, y X1 queda igual a menos 5 veces X3. Entonces el núcleo contiene esta estructura, y si nosotros factorizamos X3, obtenemos la base del núcleo. Ahora sí, podemos inventar cualquier número real X3, que al multiplicarlo por este vector, nos dé el vector cero. Y para probar este resultado, y para probar que no nos equivocamos, como en el video anterior, para probar que no nos equivocamos, decimos, bueno, a ver si X3 valiera 1. Entonces, 1 por este vector, da este mismo vector, es decir, que si yo coloco menos 5 como X1, y una vez X2 y una vez X3, menos 5, menos 5 acá, 2 por 1, 2, 3 por 1, 10. Menos 5 más 2 más 3 nos da 0. Y acá, si X3 valiera 1, 1 por X2 vale 1, 1 más 1, menos 1 más 1 da 0. Y aquí también se cumple. Menos 5 veces por 1, menos 5. Más 1 por 1, 1. Más 4 por 1, 4. Pero ahora sumas, menos 5 más 1, más 4, te da 0 también. Por lo tanto, así podemos, confirma, que el núcleo contiene esta base. ¿Algún comentario hasta ahí? ¿Cuándo usted va a ir? ¿Sí? ¿Para que sea mucho más bien que era dependiente de lo que era? No, aquí nos dio este resultado. O sea, bueno, pero... Aquí no, ahí fíjate si entra. O sea, recuerda que el núcleo es transformar el espacio vectorial U en elementos del espacio vectorial B. La transformación B en este sentido. Todos los vectores del espacio original, que al transformarlos, se la apetez la transformada, me dé el vector 0. Todos estos vectores son el núcleo. Pero podría darse el caso que este sistema tenga una única solución. Es decir, que en lugar de un conjunto de vectores general que contiene una estructura general, podría ser que sólo el vector 0 del espacio B me generara el vector 0. el vector 0 del espacio B. Podría darse el caso. En este caso, si ocurriera esto, este sistema tendría una única solución. Ahora vamos a ver cómo obtener el rango. ¿Cuál es el procedimiento para obtener el rango? Ahora, para obtener el rango estimado, vamos a escribir vamos a utilizar los vectores columna de A y los vamos a escribir los vectores columna como renglones. Esta fue la primera columna, yo diría 1, 0, 1 lo escribimos como renglón. Esta fue la segunda columna de la lancas 2, menos 1 y 1 lo escribimos como renglón. Y esta fue la tercera columna de 3, 1 y 4. Ahora, ya los escribimos como renglones y los resolvemos y calculamos una base escalonada. ¿Cómo sería una base escalonada? Bueno, pues estos dos los hacemos 0 menos 2 veces el renglón 1 más el renglón 2 menos 3 veces el renglón 1 más el renglón 3 se genera esta y ahora voy a proyectarles se genera esta matriz. Ahora, esta matriz, esto, o sea, para hacer este 1 positivo puedes multiplicar todo esto por menos 1 y al multiplicar todo esto por menos 1 se genera esto. Si queremos seguir con el procedimiento de matriz escalonada a este renglón 3 vamos a sumar menos R2 más R3 y eliminamos el último renglón nos queda así de esta manera. Ahora, recuerden que cada renglón representa en realidad una columna. Si habíamos colocado las columnas como renglones ahora vamos a colocar los renglones como columnas y estos renglones fíjense bien representan estos renglones representan una base para el rango. Yo voy a inventar cualquier número S por la primera ¿cómo se llama? por el primer renglón que lo convertí en columna más otro número real T que fue el segundo renglón que lo convertí en columna. Aquí hubiera podido colocar un tercer número real por el vector 0 pero ya no tiene caso. Si aquí nos hubiera quedado diferente de 0 habría otro número otro número real N si tú quieres que se multiplica por el vector 0 finalmente este número real S se multiplica por este vector más T por este vector genera esta estructura del rango el número real S del principio S por 1 más 0 me da S y ahora acá abajo S por 0 0 más T por 1 me da T el valor y finalmente S por 1 más T por 1 me da S más T esta estructura es la estructura del rango de la transformación y fíjense que es una estructura en un espacio de tres dimensiones aun cuando obtuvimos solo dos dos vectores columna distintos de 0 estas dos estos dos vectores este vector y este vector son la base del rango los multiplicas por números por números reales y obtienes la estructura del rango ¿algún más? si llegaron en el lugar donde quedan 0, 0, 0 se cumplieron muy bien por ejemplo el rango dime un número 8 8 que queda aquí un 8 entonces aquí tendríamos que sumar nada más que tendríamos que guardar esta parte podríamos colocar M si tú quieras 0, 0 y un 8 y esta sería otra base la estructura o la nueva estructura del rango pero en ese caso quedó un vector de ceros o un renglón de ceros si nosotros lo colocamos como columna no importa qué número le tengamos aquí se vuelve 0 porque ya se está acabando así es se está acabando la batería y este sería el rango 10 segundos pero 10 minutos el rango de la transformación muchas gracias gracias